Queremos cantarles esa canción Que ustedes De esa serie son así Ahí están los primeros dólares en la ciudad Aquí en los Estados Unidos Y sabemos que ustedes Siempre son quienes de la música de tierra caliente Y queremos que se vienten a un grito El estilo tierra caliente Los señores amén 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 Sh accelerated El líder el poder Faremos esta canción Y siempre Lo второй El líder es un gran Con un gran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!